si bueno amigos de youtube este tutorial lo he llamado como convertir cualquier video a tercera dimensión vamos a tratar de hacer un video en 3d utilizando la tecnica de los ojos cruzados crossing eyes para esto no voy a utilizar ningun programa como el final cut como el adobe premiere como sony vegas porque no los tengo como no tengo ninguno de esos programas que me permitirían colocar lado a lado las pantallas de video entonces voy a utilizar un sistema manual tengo aquí este tres programas que voy a utilizar el primero de ellos es este capturador de pantalla que se llama debut video capture software este es de una firma que se llama nhc hacen una suite de procesamiento de audi video con muchas sutilerias pero todas van dejando de funcionar porque es un una suite de prueba dan 30 días de prueba y dejan de funcionar afortunadamente este capturador queda funcionando con todas las todas sus opciones este al 100% y este es el que voy a utilizar para capturar el video que voy a hacer en tercera dimensión ahorita les voy a explicar porque voy a utilizar este programa enseguida voy a utilizar el reproductor de windows media con un video aquí que he cargado es una animación de amiga que es mía este entonces no hay reclamos de copyright ni nada de eso y luego al lado de esta pantalla voy a abrir el mismo video pero con otro reproductor en este caso es el roxio video player entonces los pongo lado a lado veo que más o menos estén al mismo al mismo al mismo nivel al mismo tamaño verdad y ahora la explicación porque pongo primero el capturador de pantalla lo pongo primero porque de esta manera me está capturando las dos pantallas cuando uno pone el capturador hasta el final a veces captura una de las pantallas en negro y la otra pantalla si queda capturada correctamente esto es me imagino yo o pienso yo que es por las cualidades a veces de la sobreposición de video verdad las pantallas la prioridad de las pantallas como la que está más al frente es la pantalla que tiene prioridad esa es la que captura el dispositivo cuando está hasta el final pero cuando está aquí al principio entonces me captura las dos pantallas al mismo tiempo bien entonces para esta para realizar el objetivo pongo los dos reproductores y lo que voy a hacer es que pongo los dos en pausa pero uno de ellos el audio lo voy a poner en cero y el otro le voy a poner un poquito de audio tantito para que no se sature la señal entonces avanzo uno tantito el otro lo retrocedo al principio y lo echo andar cuando este reproductor alcanza la escena que tengo aquí en pausa entonces le doy play y más o menos aunque aquí se adelanta un poquito vamos a regresarlo esta es una manera manual entonces al principio se batalla un poco pero ya cuando se encuentra la cuando se encuentra el correcto funcionamiento entonces se hace se vuelve un poquito más más sencillo más fácil bien volvemos otra vez al a echar a andar este desde el principio este reproductor y el otro está esperando su escena para entrar ahí a ver vamos a ver si quedó sincronizadito todavía está este adelantado un poco ponemos una pausa puedo acomodar mientras las pantallas que queden más o menos al tamaño y si aquí en este momento delante de la pantalla cruzo los ojos en el centro se va a formar una tercera pantalla que contiene la suma de estas dos que están aquí y que me va a dar el efecto de tercera dimensión todavía está un poquito desincronizado vamos a ver si lo podemos sincronizar más parece que quedó sincronizado bien si yo subiera aquí el audio del otro video se oye un efecto como de eco porque se están reproduciendo los dos sonidos desincronizados por eso bajo a cero este volumen y nomás dejo que se escuche uno solo bueno ahí está más o menos están sincronizados los dos videos las dos pantallas ¿verdad? y si no están exactamente del tamaño no se preocupen porque a veces esas diferencias de tamaño es lo que hace que se incrementen los volúmenes el efecto de tercera dimensión el volumen en los objetos ¿verdad? ese el incremento se debe a que uno de los ojos capta la pantalla de un tamaño el otro ojo capta la pantalla del otro a un tamaño un poco mayor o menor y la suma de los dos hace que se incremente el video en tercera dimensión bien esta sería la primera parte del tutorial como convertir cualquier video en tercera dimensión únicamente marcamos dos puntos importantes primero el capturador que hay que colocarlo primero antes que nada ¿verdad? ¿por qué razón? para que me capture las dos pantallas al mismo tiempo después un reproductor y el otro reproductor ahora también es importante el tamaño del video escoger videos no muy grandes porque se hacen muy pesados y si mi computadora no es muy potente como es el caso de la mía que es una computadora es Pentium D a 2.4 GHz entonces es medianamente potente pero si fueran muy grandes las pantallas batallaría para moverlas las dos pantallas entonces lo que hago es que el video sea de cuando mucho 6.40 x 4.80 aunque yo aquí lo que estoy utilizando como default es 4.80 x 4.80 bien esta fue la primera parte del tutorial como convertir cualquier video en tercera dimensión incluso sin la ayuda de YouTube nos vemos en la segunda parte siguiente la primera parte del « northern» bien que existe la primera parte del futuro pero en la segunda parte del Visual nivel así ¿piens? Gracias.